Con esta emisión celebramos 100 videos del canal Vejez Creativa. 100 videos en los que hemos puesto nuestro interés en tres áreas que consideramos muy importantes. La autoestima, la actualización en temas de sexualidad y la cultura del envejecimiento activo y saludable. ¿Por qué la autoestima? Ay, porque envejecer no es un proceso fácil y en la sociedad donde nos desenvolvemos escasean los mensajes positivos. Al paso del tiempo nos damos cuenta que hemos olvidado nuestra historia, que reproducimos estereotipos dañinos y destructivos de nuestro presente y que hasta llegamos a experimentar un miedo que nos hace tomar decisiones equivocadas. De ahí que nos interese rescatar nuestra historia, reconocer lo que hemos aportado a nuestra sociedad, a nuestras familias y sobre todo, hacernos responsables de prolongar nuestro bienestar. La actualización de nuestra educación sexual es fundamental. Primero, porque se niega, se desaparece la vida sexual de las personas adultas mayores. Se les mira como seres asexuados. O peor aún, se les niega el derecho a manifestarse. Y segundo, porque en muchas generaciones la educación sexual fue muy deficiente, llena de medias, verdades y muchas mentiras. El avance científico, las investigaciones nos han permitido avanzar y romper las barreras limitantes. Así que en nuestros videos puede actualizar sus conocimientos en sexualidad y aplicarlos a momentos específicos de la vida sexual a partir de la cuarta década y seguir a la quinta, la sexta y más. Y finalmente, nos honra poder contribuir con estos, estos primeros 100 programas para generar una cultura del envejecimiento activo y saludable. Como su nombre lo indica, es un tipo de envejecimiento que no nos inmoviliza, sino que nos invita a tener actividad personal, social, comunitaria, para seguir aportando a nuestro entorno. El término lo respalda la Organización Mundial de la Salud desde 2012 y es una invitación a vivirnos lo mejor posible física, psicológica y socialmente. No hemos descuidado el área de nuestros derechos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos sexuales, derechos familiares y todos los que nos garantiza la Constitución. Si no los conocemos, no podemos exigirlos. Quiero agradecerle a usted, a nombre de todo este equipo y de todo corazón, su interés por este espacio, sus comentarios, sus dudas y aportaciones. Todo eso ha contribuido para que este espacio siga vivo y comprometido con hacer de nuestro envejecimiento y nuestra vejez un motivo de celebración. Gracias por ver el video.